Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a analizar uno de los incoterms más utilizados por la pequeña empresa exportadora, el FCA. Los incoterms son códigos que se utilizan en comercio internacional, que establecen dónde se cede la mercancía y la responsabilidad sobre ésta, entre el comprador y el vendedor, así como costes derivados del transporte. Te recomiendo un vídeo anterior donde hablamos sobre ellos. El incoterm FCA significa literalmente free carrier o francotransportista y obliga al vendedor a cargar la mercancía en un transporte y enviarla al punto de su país que haya acordado con el comprador y allí ponerla a su disposición. Si ese lugar es puerto, aeropuerto o almacén de carga internacional, el vendedor también se hace cargo de realizar el despacho aduanero de salida. Por tanto, para dejar bien definido el incoterm FCA, es necesario incluir al final el lugar donde se realiza la entrega. Así, por ejemplo, si el vendedor se encuentra en Medellín, pero la entrega se va a realizar en Bogotá, el incoterm será definido como FCA Bogotá. El incoterm FCA es muy común en operaciones de trading donde el comprador centraliza la recepción de pedidos en su almacén o en el punto de carga para reunir y consolidar la mercancía y realizar un único transporte internacional. También es comúnmente utilizado por proveedores de multinacionales que entregan sus mercancías, componentes o suministros en un mismo almacén o punto de recogida. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay productos muy frágiles, con alto valor añadido o bien graneles, donde el comprador prefiere evitar varios procesos de carga y descarga, aumentando el riesgo de rotura o pérdida, prefiriendo realizar una recogida en el almacén del vendedor, en condiciones ex-work, o bien acordar directamente con el vendedor que éste envíe su mercancía a puerto, aeropuerto o almacén de carga ferroviaria, bien en condiciones FCA o en otras como puede ser FAS o FOG. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.